Hola, somos Distance y venimos desde C, aquí a la semifinal de la zona de Música Aula y desde aquí mandamos un saludo. La canción que presentamos al concurso se llama Fly y la escribí yo en clase con mi mejor amiga porque nos aburríamos y normalmente escribimos canciones cuando nos aburrimos. Fly y la escribí yo en clase con mi mejor amiga de verdad de que nos aburrimos Y mi mejor amiga eserschmido uno No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Thank you